Hola mi gente, ¿cómo me les va? Aquí andamos en un capítulo nuevo de Resident Evil 4, Resident Evil 4 Y pues sí, van a ver que hay dos capítulos seguidos ¿Por qué? Ok, porque me equivoqué, grabé el sábado, el capítulo anterior O bueno, lo subí el sábado, pero el domingo no voy a subir video Bueno, hoy es domingo, estoy grabando domingo, ya saben que voy un día antes Pero no voy a subir video el domingo, porque ya les dije que a veces me lo tomo libre Por mientras voy a ir viendo que tiene este loco acá Ya les dije que de vez en cuando me lo tomo libre, ok Y de hecho, me lo tomé libre, entonces para que sepan Hay otra cosa que les iba a... bueno, primero vamos a revisar que tiene el bubonero por aquí Creo que no tiene gran cosa, Killer7 No es como que me interese demasiado la Killer A ver si tiene sprays, vale, podemos comprar sprays Por aquí tenemos espacio para ponerlo ¿Cómo se le dará vuelta? Sería para el diablo, ¿no? Pues no sé, eh Puta madre, ¿por qué siempre se me olvida todo? Soy un desastre, bro Arre Hay cupo Y solo para comprarlo Pues sí, entonces van a haber dos capítulos seguidos Porque el lunes toca recién, ¿ok? Así que van a haber dos capítulos seguidos Escucho otro bicho de estos, me lleva a la mierda Vamos a cerrarlo Ay, 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 entonces vámonos Entonces es por acá, ¿no? Palancas de ambos lados Ajá ¿Y luego? A ver, ¿qué dice? Hay palancas de ambos lados de la puerta ¿Y sí? Que lo agarre uno y el otro A ver Vasily, ¿qué es ahí? Ajá Era así Jaja Vaya mierda, ¿no? No funciona Qué bueno Verde, ahí viene este cabezón Ok, vamos a ver Que tenemos aquí Pa' tirarle a este perro Combinar con este Ah, no Es la amarilla La puta madre Jaja Soy un imbécil Ok, combinar Eh, pues sí En el capítulo pasado Tengo que decirles Estuve un poco Como más callado De lo normal Bueno, es porque venía cansado Ya saben que venía de trabajar Puta madre No le di Ahí sí Entonces, pues Se me complica un poco Epa, se murió rápido Pensé que tenía uno detrás Bueno, fue fácil, ¿no? Supongo que no tengo que pegarle a eso, ¿no? Jaja Sería una estupidez Eh, sí Pues sí Estuve un poco más callado De lo normal Voy a recargar esto Pues de vez en cuando Me pasará, gente Una disculpa A la hora de editarlo Fue que me di cuenta Pues ya no era mucho Lo que podía hacer Pero bueno Una disculpa De vez en cuando Me pasará Porque ya saben que Pues no es tan No es tan fácil, ¿no? Eh, tengo que Tengo que trabajar Pues todo el día Luego vengo A grabar, editar y así Y pues de vez en cuando Tampoco tengo temas, ¿no? En el Resident No suele pasar Que sea complicado Conseguir temas Pero ¿Será con este botón? No, verdad Ya lo había activado Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lleva la verga, mano Vale No, de estas zonas Es que veníamos Por eso me extraña Que no funcione Lo del De la yerba esta Vamos a volverlo a intentar A ver Si soy yo Que la está cagando ¿Qué es ahí, hija? A ver Ah Ok Si fui yo el que la cagó Ja, ja Excelente Vámonos Vamos a ver No sé qué tanto nos quede De juego Pero Debería quedarnos poco Vale, perfecto Creo que aquí en esta zona Voy a ocupar Agilidad Así que Vamos a tener cuidado Tengo que subirme En esta madre Lo que me voy a preparar Es para Es Z Z y X Z y X, ¿no? Creo yo que es Z y X Creo que van a caer Bichos de aquí atrás Según yo No recuerdo Pero creo que sí Ah Creo que van a aparecer Ahí arriba Ah, están detrás A ver Que chango le tira A la verga Pega en brinco Hombre, se mamaron Piña mía Puto Chua Jajaja ¿Qué le está Están perdiendo la vaina esa? Verga Las balas que me sirven Jajaja Perfecto Ok, se paró uno Esperemos a que sean varios Vienen Cuatro, cinco, seis Verga Tomáense Vale Ok Vamos a ponernos más al medio Ajá Hola verga ¿Y eso? ¿Qué hago con eso? Ok Ahí valió verga No sé si quedaron balas atrás Espero que no muchas Hola verga Me cayó en la nuca Tranquiles Chicos Te agachas de todo lo que quieras Pa Jaja Vamos a recargar Verga Me voy a arrancar este puto Recargamos rápido Recargamos rápido Mierda Vale Perfecto Vamos atrás Ok Ya se colgó alguna chingadera más ¿Y luego? Vale Que hay una escalera Vale Vuelve allá Supongo que me toca a mí ¿No? Jaja ¿Qué más mierda le va a tocar? ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasó papá? Ahí mismo la puerta Ahí los quiero No me vas a dar ¿no? Vale No tendré uno detrás O sí Espero que no ¿Qué pasó papá? Como me encanta la escopeta Vámonos Jaja Déjenme que la curro Espérame Usar Ashley Uy no mames Ok Tranquilos Vale Ahí quedó ¿Puedo bajar por aquí? Sí Mierda Si no la vuelco No la puedo usar acá Puta madre Denme un instante Vale Ok Combinar Esta Bájate Hijo de perro Corre 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 No le di la puta Que lo parió Ya la mató Según yo le había dado Verga bro Puta Si no la cagamos Una vez por capítulo No la cagamos Lo suficiente Ya está para subir Acercarnos a doña pendeja Creo que igual no la puedo usar Ah si si la puedo usar Vamos a cambiar de arma Recargar el rifle Corre 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 Supongo que por acá podremos seguir Pero caerán más bichos No no hay más Parece que no hay más Vale por aquí podemos seguir Hágale hija ¿Cómo aprendió usted a manejar eso? Es mi pregunta Me gustaría saber La verdad Solo me quedan 5 balos de escopeta Eso no es bueno Verga me cayó en la Cayó a la par este hijo de perra Cayó a la par el cabrón Ok Cogemos esto Vamos a Che Vale 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 Ay verga Déjenme que me acomode acá Au Mierda me mato Que es esta bro Si me quedaba vida hijo de puta Que mamada eh Porque me estoy muriendo tanto acá Que estupidez Vale espérese A ver De estas no tengo balas De estas tengo 5 No jamás Vamos a recargar Mientras esta verga sube ¿No? Ok Esta está lleno De estas tenemos unas cuantas Vamos a recargarlo también Vale Ajá Eso Ya estamos La lanzamina se suena estupido Esa la por ahí Pero Vamos a curar a Ashley A que la chica A ver Que tan cerca Tengo que estar de esta torombola Ok Algo verga Vale Vale Nos metemos en esta esquina Igual Para que no nos caigan Cerca Y a ver Como hacemos No El problema es que no me esperaba Que le saliera a esa madre Que le sale A ver si salen por acá arriba Y los puedo dejar Vale Vale Dos menos Donde hay más Donde están Lo que más Ah Vienen corriendo Verga Como los odio Uy Me van a matar Pero me van a matar Otra vez ¿Es en serio? ¿Tiene balas? Vale 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 Rápido Ahorita Perro Y perro Ah ok Venía algo de frente Que bueno Ay dios Pero puro Face Hoy eh Virga Vale ¿Cómo hago? Vamos a hacer una estrategia No Que mamada Son mamadas Son demasiados Bichos Porque el dilema No es el hecho De que venga uno de frente El dilema es Que los que están detrás No me dejan dispararle Que viene delante ¿No? Vamos a recargar esto Para matar al del camión Ah que la chingada bro Balas de la tiempi Tenemos bastantes De la tiempi Me está matando La cadencia que tiene De vivir De vivir De haber pensado En eso antes Pero bueno Ya no hay Ya no hay nada que hacer ¿No? Vale Vamos a curar A Ashley Antes de que se vuelva A palmar A la chingada Vale Se me ocurre una idea ¿Vale? No me juzguen Esto no sé Si va a salir bien Pero Es una idea ¿No? Primero vamos a ponernos Esta madre Para tener más cadencia Al fuego Para los que están Acá arriba Vale Ahí se fueron A la verga ¿Dónde están Los demás Que puedan venir Por ahí De arriba Ya no caen más ¿No? Solo son los que Vienen corriendo A ver si les damos Antes de que se suban Echando más para 3 Bien Partido Vale Ahí que tenemos Todos juntos Escopetazo Vale Vale Que no le salga nada Vale Vale Que él viene lejos En teoría debería Darme tiempo De darle Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el camión? Ahí viene Vale Ok Vale En teoría ya la pasamos Ok Perfecto Verga Se me quedaron Un montón de balas En ese cajón No lo puedo agarrar Ahora Algo verga Abro Fuck Qué mierda Hermano Puta madre Bueno Ya la pasamos Es algo ¿No? Vale Vamos a recargar Y vamos a ver Vale Hagamos recuento de daños No tenemos balas De escopeta Unas cuantas De pistola normal Bastante de TMP Y un par Y un par de rifle Vamos A ver A ver A ver A ver Como nos va aquí Vale Aquí está el buhonero No sé si dejar el capítulo acá Porque posiblemente se me alargue mucho Si sigo Vamos a hacer algo Vamos a Vamos a Vamos a hacer algo ¿Verdad? No dije nada Vamos a trucar un par de armas Creo que ya estamos en una altura donde podemos empezar a trucar Así que vamos a Vamos a darle cadencia a la TMP Primero que nada Y vamos a ver qué más podemos hacerle a eso Puta madre Necesito balas Mierda No necesito plata La bazooka que tenemos ahí guardada La tengo guardada para alguien especial Ya lo van a ver Creo que muchos de ustedes han jugado a este juego Entonces sabrán Para qué no estoy guardando Pero ya casi te lo usamos Vale El buhonero A ver Vamos a hablar con el buhonero un toque Vale A ver Comprar Y aquí tenemos Nada más Chaleco y esas cosas En teoría no tiene nada nuevo En teoría Vale No tiene nada nuevo Lo que tenemos es para trucar Vamos a meterle No sé si meterle más a esto o cambiarla Pero es que me gusta esta pistola la verdad Yo la llevaría al full la verdad La Brooklyn no Bueno la Brookking Brooklyn no Vamos a meterle Full potencia de fuego A la escopeta Vale Y vamos a meterle Un poco más de capacidad Para que se nos vuelva a llenar Si Y velocidad de recarga también Tenemos dinero Si no tenemos cosas para vender Y ahora vamos con la TMP Capacidad Capacidad de nuevo Capacidad Si Ahí tiene 150 de capacidad Eso está muy bien Estos son 14.000 la potencia de fuego Velocidad de recarga Vale La lanzamina se le puede aumentar La potencia y la capacidad de fuego De momento no Porque tenemos balas Así que Vamos a ver Que tenemos para vender de una vez Tenemos unas cuantas municiones Y tal Pero tenemos varias cosas para vender Realmente los coleccionables Como este Creo que ya no los armé Creo que ya está madre No la armé No sé de qué son estos Porque no son de acá Ni de acá No sé de qué son Vale vamos a vender Tengo dos de estas De hecho Vamos a venderlas Ojo rojo Tengo nueve ojos rojos Muy bien Ojos verdes Tenemos tres Vemos La jarra Que solo tiene dos Dos cristales Me quedé con dos cristales Nada más Igual cuesta 1500 Bueno 15.000 mejor dicho Vale esto cuesta 10.000 Está bien Emeraldas tenemos tres O nueve mil De estos tenemos cuatro Por eso les decía Que tenemos dinero No hay bastantes cosas que vender Y tenemos estas piedras Que no sé si van en algo Pero no tengo ideas Sinceramente Así que nada gente Creo que voy a dejar el capítulo acá Porque si no Se me va a quedar muy largo Y de todos modos Van dos capítulos seguidos De Resident No creo que les afecte Que pues Lo subo un poquito más corto Porque pues de todos modos Dos capítulos seguidos De Resident Así que nada mi gente Muchísimas gracias Por ver el video Como siempre les digo Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería un montón Activen la campanita Para que estén atentos Sigo sin internet Ok Les aviso Sigo sin internet El fin de semana No iban a venir Los técnicos de mierda Así que Sigo sin internet Entonces si llegase a pasar algo Yo les aviso De hecho no sé si voy a poder subir Este video que estoy grabando Pero bueno Ya saben Así que nada mi gente Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós Gracias por ver el video